Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Superastro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. ...con las dos y treinta de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4861 de Superastro Sol. Para hoy, miércoles 12 de junio, supervisando su sorteo, delegados de Coljuegos, que te haya distrito de gobierno y Superastro, ya juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar cuarenta y dos mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, se acertan las dos últimas y el signo. Atentos, ganadores Superastro Sol, su número es 5, 5, 0, 2, el signo es Sagitario. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 5, 5, 0, 2, signo Sagitario, 55, 0, 2, Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.